bueno gente esto que estáis viendo es una partida que la hice yo estoy bastante contenta con este personaje con juncraft creo que puede convertirse en mi main uno de los main de daño a ver son de las primeras veces vale no a salto procuro saltar pero bueno procuro hacer los movimientos sabéis que juncrán con él con el mayúscula saltas y lanzar la bomba esa y se puede saltar por los aires y a mí pues me está gustando le estoy cogiendo el tranquillo y además para largas distancias me he estado dando cuenta de que sirve muchísimo y bueno hay gente como veis falló un poco los tiros en algunos ahí lo acabo de rematar ahí no me doy cuenta de que está por la izquierda pero bueno ya estáis viendo la partida no la estoy jugando en directo porque esta partida la acabo de jugar pero creo que sí que merece por lo menos la pena la pena hacerla que la tengáis aquí en el canal y que de ir de la partida yo la he disfrutado como una enana creo que fíjate recordar que yo lo dije al principio que jolín me gusta el personaje yo he visto a la gente bueno la gente vuela con él pero vuela y creo que es un personaje que que está fenomenal vamos que hace falta no sé si haría falta bufarlo pero bueno es es lo más ahí veis es que hay genial empezamos y un poco así como perdiendo pero después remontamos y gente y ya no no hay quien nos pare de verdad fue veis como veis aquí estamos están avanzando el equipo enemigo pero bastante bien os voy a decir una cosa gente este lo voy a subir al canal principal al canal de de naida lobs lo voy a subir aunque no me arrepiento lo voy a subir al canal secundario lo estaría hirviendo en el canal de naida crap he estado pensando yo no lo voy a subir aquí porque gente voy a subir bastante overwatch en el canal secundario partidas que sabéis que no he hecho y y me gustaría también el canal ese porque estoy haciendo muchísimas partidas aparte de las que haré con los directos pues va bastante mis compañeros son la caña apoyan mucho los que tienen que apoyar apoyan y los que tenemos que atacar atacamos hay muy buen equipo y gente mirar ya estamos avanzando la messi es una pasada y el este también el que dispara también que nos pone el campo de inmortalidad se me ha ido el nombre pero es una pasada también es fueron muy buenos compañeros aparte de ella ya lo habéis visto todos los demás pero quiero destacarlos a ellos porque si nos cura la gente sabéis que somos la caña aquí me reviven gente y aquí pues otra vez a la aventura me veis como fallo un poco más en eso a la hora de tirarlo me cuesta me cuesta un poco mirar aquí viene el enemigo de le tiro el esto para saltar y gente bastante orgullosa de esta partida la verdad muchísimo muchísimo y si queréis darme algún consejo pues me lo podéis dar porque este personaje creo que lo voy a tocar más de una vez ya ya os lo digo ya de hecho he sacado un montón de shorts de este personaje y gente también os digo una cosa mira aquí aquí viene el rank no me acuerdo el de la armadura gente que siempre los confundo y claro a mí me gustaría también que me dijerais algún consejo para poder manejarlo bien porque sabéis que soy novata en overwatch pero le estoy dando caña y no pensaba que me lo iba a pasar también aquí ahora veréis ahora veréis gente ahora me pongo aquí digo uy que tengo la ulti ahí voy y bueno aunque me llevo a uno por delante me llevo después su mega de la divas y bueno aquí me la saqué hice un doble estuve me encantó vamos que lo vamos a echarnos piro por gente que la hice de puta madre así de simple me salió bien la jugada en ese caso aquí después estamos en un tiralla floja en un si voy pero no pero bueno gente aquí me doy cuenta de nuestro otro home que nos sacó el enemigo nos lo sacó pero bueno no pasa nada vamos bien y bueno gente deciros otra cosa aparte de los comentarios que me hagáis el más original sabéis que lo pondré de hecho un segundo que me estoy ahí estaba volviendo sorda bueno aquí me matan aquí nos llevan por delante a varios y lo dejaré el comentario que más original encuentre lo pondré en la cajita de bueno en la cajita no lo pondré de comentario fijado gente así que ya sabéis comentadme un comentario original podéis incluso no tiene que ser de overworld incluso me podéis decir un chiste con eso lo digo todo y nada gente aquí intentaban otra vez remontar pero nanas de la china no no aquí estamos luchando y vamos bastante bien y bueno yo os lo digo disfrute me toca sí que me doy cuenta que tengo que contar el 1 2 3 4 y 5 porque claro junkra no es como una suyo o incluso el cosa este el soldado 76 yo no sé por qué no sé el soldado 71 siempre le digo no sé por qué no sé por qué pero bueno soldado 76 y eso sabéis que tiene la bala muchísima más tiene muchísimo más no es como este o incluso la hace que tienen 12 porque yo eso me toque me tengo que dar cuenta que tengo que ir contando bueno aquí me puse yo en una lucha yo aquí bueno yo y mi compañero que nos salva que me salvaba la vida bueno nos la pasamos toda la partida le estáis viendo y bueno 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 aquí me da bueno ahora lo cuento me viene a una por detrás y eso sí te voy y me me da por sacarla jaja la última que me viene por detrás va por detrás a la mierda todo fuera saco mi ulti y que le den por saco aquí cuando atrapé yo a este no me lo esperaba siquiera porque sabía que bueno y esto esto me quedé guap espérate un momento que no puedo así que me pasó eso retrocedió un poco pero gente lo hicimos vale lo hicimos llegamos hasta el final de esto pero no lo voy a decir pero estamos estamos ya mediante de partida aquí estoy probando aquí me equivoco como podéis comprobar dije vamos a probarlo a ver qué tal no me salió bien pero poco a poco vale los enemigos son los de blanco vale nosotros somos los de color morado ya sabéis bueno los que sois antiguos también del canal de tanto del principal bueno bueno aquí el bastión nos mató a varios como podéis también comprobar y sabéis que yo el lila el lila para mí el tonto es para vida eso dicen el lila morado como lo queráis decir en vuestro país sabéis que es el mío y no iba a llevar mi equipo otro color que no se esté así me sale medio medio como podéis ver uy bueno aquí no me di cuenta y me iba a ir para el otro lado para aquí lo vuelvo otra vez a intentar para simplemente a saber cómo hacíamos la subida pero aquí gente 60 30 segundos y si aquí sí que lo hacemos bueno me elimina la diva porque le y resulta que termina pues esta es la partida nueve minutos la partida gente pues me gustó bastante de hecho mirar he hecho varias y gente me mola a ver los digo aquí de hecho mira esta es la que acabamos de hacer como veis el personaje aquí todos como habéis visto la partida os voy a vamos a ver esta que este no lo habéis visto y esto lo voy a poner de sor simplemente como estáis aquí pues vais a ser los privilegiados de ver este pequeño sor también de otro que esa partida no la he grabado sin embargo he grabado la anterior y esa sí que no va a ser bueno bueno y su animación me gusta bastante está aquí es que no sé porque la gente realmente cuando te pones a pelearte no no ves no ves si hay oro tienes que estar mirando tanto al suelo que no pues gente dicho esto yo he disfrutado muchísimo la partida espero que hayáis disfrutado también mis comentarios lo que sí que voy a hacer mira os voy a enseñar voy por el nivel 49 me gustaría saber vosotros qué nivel lleváis ya del pase de batalla yo estoy por aquí estoy a punto de conseguir este de ceniar ceniatra no bueno ya lo diré el nombre de este personaje pero bueno ya sabéis de este personaje y me queda muy poquito lo que sí que quiero llegar a esta cuando consiga esta de kiriko vamos a darle a kiriko pero vamos una barbaridad mira yo me gusta y mira mira este este me gusta del pase de batalla así que también me lo pondré de hecho estamos a punto también nos falta vamos por el 49 y es el nivel 60 así que gente dicho esto ahora sí que sí pero que hayas disfrutar la partida ya muchísimas gracias estamos estamos ya cerca falta menos de mil personitas para llegar al canal principal a los 2000 y aquí en el canal secundario porque esto lo voy a seguir viendo el canal secundario de que es nightcraft estamos de camino a llegar a los 400 aquí de verdad muchísimas muchísimas gracias por la confianza de verdad y así que bienvenidos los los nuevos y los no tan nuevos también bienvenidos os veo vuestro comentario a ver qué tal que el original y ahora sí que sí me despido de todos vosotros con un chao chao y